La envidia te está matando, me quieren perjudicar En mi casa o trabajando, más algo me quiere echar Pero ahora sé más que eso, ya yo me sé consultar Cuando me tires con uno de ellos, pa' el suelo te va a ocupar Cuando me tires con uno de ellos, pa' el suelo te va a ocupar Más algo, pa' el suelo te va a ocupar Más algo, pa' el suelo te va a ocupar Cuando me tires los caracoles, que yo contigo voy a acabar, te voy a matar Más algo, pa' el suelo te va a ocupar Que yo tengo miel ecua, mi olor uruguá preparar, a preparar Más algo, pa' el suelo te va a ocupar Yo soy olura y cuando me trepo, oye Más algo, te voy a matar, te voy a acabar Más algo, pa' el suelo te va a ocupar Más algo, pa' el suelo te va a ocupar Más algo, pa' el suelo te va a ocupar Me va a cuidar, me va a cuidar Pa' el suelo te va a ocupar Santo lindo, ayúdame Pa' el suelo te va a ocupar Ven, 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 ven Pa' el suelo te va a ocupar Más algo, pa' el suelo te va a ocupar Que yo tengo miel ecua, mi olor uruguá preparar, a preparar Más algo, pa' el suelo te va a ocupar Que allá ve, yo me la imploro Mi latidia no va a pasar, no pasará Más algo, pa' el suelo te va a ocupar Más algo, pa' el suelo te va a ocupar